¿A quién se le ocurrió la escuela en primer lugar? Reunir a tantos adolescentes estúpidos dentro es peligroso. Para ellos. Merlina, ¿volviste a contrabandear pirotecnia? ¡Estoy harto de esto! ¡Estás expulsada! Mi nueva universidad es bastante diferente. Nunca, Troom. Así que este es mi casillero. Demasiado colorido. Un adulto siempre es una buena idea. ¿Qué pasa con la multitud? ¿Están repartiendo ballestas gratis? Nah, solo es un estúpido concurso de reinas universitarias. Aquí está mi nuevo plan. Les robaré la corona para que todos se asusten. ¡Au! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡No te había visto! ¡Lástima! ¡Eres el amor de mi vida! Mis condolencias. Adiós. Necesito una ganzúa. Oye, perdedor. Tomaré prestado tu pin. Gracias. Una herramienta perfecta. ¡Despejen el camino! Convirtirme en la reina de la universidad es mi mayor deseo. ¿Qué estás haciendo, Sepia? ¡Fin de la línea! Por fin. ¿En qué más estaba yo? ¡Cierto! ¡El mejor concurso de mordidas! ¡Lo siento! ¡He terminado! ¿Llenarías un formulario de solicitud? Conviértete en una reina universitaria y obtén la corona. Bien. ¡Devuélveme tu placa, perdedor! ¡Ella está fuera de este mundo! ¡Hola! ¡Cualquier cosa menos eso! Es solo un CJ. ¿Eres alérgico? ¿En serio? Está bien. Corre, CJ. ¡Gracias por mantenerlo alejado! ¡Eres increíble! ¿Quién? ¿Este estornudo ambulante? Ah, ya veo. Olvídate de tu romance, Rosita enferma. ¿Qué? ¡Oh, lo siento! ¡Vamos! Parece que pasó un tornado por aquí. Las secuelas del huracán se verían mejor. Lo arreglaré antes de que te des cuenta. ¿Quieres ayudar? ¿Por qué? Dedo se encargará de eso. Ya sabes qué hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! Dedos están perezoso. Dale la vuelta a la página. ¡Oh! ¡Pobrecito! Está haciendo lo mejor que puede. ¡Está todo sudado! ¡Te ayudaré! ¡Arriba! ¿Te gusta el cojín? ¡Toma! ¡Ups! ¡Mi culpa! ¡Qué árbol tan pesado! ¿Una mano? ¡Guau! ¡Te debo una, amigo! Dedos. Dale la vuelta. ¿Puedo tomar prestado a dedos por un tiempo? No. ¿Sabes? Le gusta ayudarme. No. Dedos se quedará conmigo. Él no es tu propiedad. Tú no sabes nada. ¡Ups! Lo siento, Dedos. Lo descubrí. Mi habitación será todo sol y arco iris. Hice un boceto. Me voy a quedar ciega. Basta. La habitación será blanco y negro. Es solo un agujero negro. Exacto. ¿Cómo resolveremos esto? Intercambiamos. Genial. ¿Qué estás pensando? No te metas conmigo. Esto será una frontera entre nuestros lados. ¡Guau! ¿Qué es? ¿Quieres ver? ¡Una ventana! ¡Increíble! ¡La voy a colorear! Mi esmalte será suficiente para toda la ventana. Tengo un plan mejor. Esto es divertido. Un juego de química para acampar es el mejor regalo de Navidad. Gracias, tío Lucas. Algo salió mal. Usemos la buena y vieja dinamita. ¿Qué es? ¡Merlina! Gracias, compañera de cuarto. Estás un poco sucia. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Tengo que cambiarme! ¿Todo bien? Lindo. Sin embargo, el negro es lo mío. ¡Genial! Y necesito una cortina. ¡Vamos! ¡No funciona! Tendré que ponerla yo misma. ¡Tarán! No está mal. Aquí hay un pensamiento. A ver si hay algo en mi maleta. Justo lo que necesito. ¿Qué pasa? Inic sacó las garras. ¡Mi habitación es increíble, ¿verdad? A ver qué queda en la maleta. Tool negro. Funcionará. Iré a buscar mis herramientas. Listo. Luces. Esto está un poco arrugado. Inic, no te atrevas. ¡Me iré! Olvidé algo. ¡Duh! ¡Nube! Eso es lo que falta. La habitación se ve tan bien. Mis ojos. Las mantas y las almohadas se sumarán a la comodidad. Pero necesito más de ellas. ¿Por qué? Voy a ver si las almohadas son lo suficientemente suaves. Todo bien. Bien. Está demasiado suave. Están lloviendo juguetes. Buena excusa para ser un ángel. Ya sabes qué hacer. ¡Una araña! ¡Fuera! Supongo que un colchón no podría doler. Y un montón de almohadas. El colchón es demasiado blando. Oh, ya sé. Agregaré algunas rocas. Perfecto. ¡Dedos, gané de nuevo! ¡Dedos, gané de nuevo! Me encanta tomar café con nuevos amigos. Está bien, ¿qué pasa con la aplicación? ¡Guau! ¿Te apuntas? ¡Yo también! ¡Ambas haremos reinas! ¡Vamos a ver la corona! ¡Esa corona es mi mayor sueño! ¡Es tan bonita! ¿Tú? ¿Quieres convertirte en reina? Ni siquiera puedes ser un hombre lobo de verdad. ¿Hablas en serio? Te lo merecías. ¿Qué? ¡Gracias, mejor amiga! ¿Abrazo? Sí, claro. No abrazas. No, hermano. No me gustan mucho los cubos. ¡Oh, Merlina! ¡Oh, Colin! Un cubo de Rubik. Un juego de niños. Toma. ¿Lo resolviste? ¡Guau! ¡Adiós, chicos! ¡Nos vemos! ¡Yo también le gusto! Tengo que prepararme para el concurso. ¿Qué debería vestir? ¡No! 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 ¡Ya no tengo nada que ponerme! ¿Qué voy a hacer? ¿Dedos? Gracias. ¿Te gustaría pedir prestado un vestido? Estoy bien. Es demasiado negro. Supongo que me pondré esto. Estamos deslumbrantes. ¡Oh! ¡Ahora es perfecto! Siéntate, Roberta. Es mejor sin la araña. Está bien. ¡Ah! Demasiado. Saca la espada de tu cabeza. Es un peinado perfecto. Me veo bien. ¡Lo sabía! ¡Ay! Tengo una emergencia de uñas. Eso está mucho mejor. Siempre perfecto. ¡Chocalo cinco, mejor amiga! ¡Vamos! ¿Dónde estás? Justo aquí. Sigue así, Huey. ¿Quieres bailar, Colin? ¡Oh, Colin! ¡Eres tan creativo! ¡Se están anunciando los resultados! ¡Oh, Merlina! ¿Cuál de nosotras ganará? Y la tiara es para... ¡Wow! ¡Merlina! ¡Felicidades! ¡Alto! ¡Estoy tan emocionada por ti, mejor amiga! ¡Te lo ganaste! Lástima que mi sueño nunca será realidad. ¡In it! ¡Serás la mejor reina de todas! ¡Wow! ¿Un abrazo? ¡Oh, cierto! Una vez no debe doler. ¡Gracias, Merlina! ¡Me quito el sombrero, reina! ¡Quisiera que Colin y yo estuviéramos siempre juntos! ¿Qué? Colin, ¿puedo? ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Te amo, In it! Los finales felices son mis favoritos. ¿Merlina? ¿Hughy? ¡Bien! Vamos a darte una oportunidad. ¡Muy romántico! Odio la universidad. Odio todo, menos a Jackson. ¡Oh, el amor de mi vida! Espero que nadie descubra mi secreto. De dos, ¿qué quieres? ¡Wow! Una invitación a una fiesta. ¿Crees que debo ir? No estoy segura. ¿Y si a nadie le gusta mi baile? Entonces haré que a todos les encante. Se convertirá en una nueva tendencia. Y seré popular. ¿Qué? Oh. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mírala! Es tan triste. Nunca le agradaré a Jackson y seré una marginata solitaria para siempre. No hace falta que me consueles. Ya me acostumbraré. Bien, ¿qué quieres? No, no tiene sentido. ¿A dónde vas? Ya regreso. Había una caja mágica en alguna parte. Oh, aquí está. Es para ti, Merlina. ¿Qué es eso? ¿Es una caja de belleza? No creo que sea una buena idea, pero lo intentaré. Está bien. ¡Mantén tu cabeza en alto! No tengo tiempo para mí por esta tarea. No creo que alguna vez necesite esta información de motín del té. Oh, ¿qué es ese olor? Es repugnante. ¿Estás bien? No, no lo estoy. Tu aliento apesta. Haz algo al respecto. Lo haré. Qué bueno que me sé la receta de la poción antigua para quitar el mal olor para siempre. La abuela solía hacer esto para nosotros cuando éramos niños. Vamos. Perfecto. Mi nueva sonrisa le va a encantar a Jackson. Hay otro problema. La espinilla en tu nariz. O incluso tu nariz debajo de la espinilla. Ya veo. Buscaré algo en el cofre de belleza. Se ve raro, pero intentaremos. Espero que hayas leído el manual. Oye, ¿dónde está tu nariz? Es un desastre. Intentaré arreglarlo. Tienes suerte de que sea un artista talentoso. Dibujaré tu nariz. Será más bonita de lo que era. No funcionó. Pero sigue siendo mejor que lo que tenías antes. Pues, gracias. Aquí está la nariz. Lo siento, está torcida. Vete. Esta aburrida tarea otra vez. Los británicos se retiraron a Boston. Y la milicia de Massachusetts rodeó la ciudad y comenzó el asedio. ¡Olvidaste invitar a Jackson a la fiesta! Realmente lo hice. Pero es fácil de arreglar. Y si no dice que sí, no lo pensé. Tres mil doscientos dieciocho. Tres mil doscientos diecinueve. Tres mil... Ahora tengo que empezar todo de nuevo. ¿Quieres ir a la fiesta conmigo? ¿Una fiesta? ¿Yo? ¿Contigo? ¿Estás loca? Sí. Está bien, bicho raro. No voy a ir a ningún lado con esa perdedora. ¡Oye! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Es una broma estúpida? ¡Basta! ¿Qué? ¡Uuuh! ¡No! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Oye! ¡Denny! ¡Sácame esto de la cabeza! ¿Qué? ¡Guau! Espera un segundo, no te muevas. ¡Acaba con este monstruo! ¡No falles! ¡Lo intentaré! Hice lo mejor que pude. Soy una princesita. ¡Contrólate, princesa! La fiesta empezará pronto. Tengo que ponerme hermosa. Oh, una araña. ¿Puedo comerla? No, estoy a dieta. Es hora de mi maquillaje. Casi termino. ¿Por qué no he hecho esto antes? Oh, un labial. Pero es rosa. Yo nunca usaría rosa. ¡Lo arreglaré! ¡Aquí está tu color favorito! El negro me cura el alma. Oh, no tengo alma. Pero tengo una belleza increíble que nadie aprecia todavía. No tengo idea de por qué. Es hora de elegir el anillo para mi hermosa mano. Todas estas cosas de color están a la basura. Dibujaré un anillo con este bolígrafo 3D. No está mal, pero necesito algo más impactante. A ver. Hace mucho que nadie abre esta caja. Te tengo. Genial. Va a hacer la decoración de mi anillo. Podría vender estos en Instagram. Estoy lista. Necesito ensayar el baile. Dedos, dame ritmo. Está bien. Está bien. Pasión natural. Añade emociones. Baila con todo el cuerpo. Usa tu cara y tus ojos. Se ve bien. Esto es digno de TikTok. Ja, ja. Apuesto todas mis uñas a que esto se hará viral. ¿Qué te parece? Es realmente genial. ¿Estás haciendo un video? No, yo no haría eso. Estoy tocando. Jackson será mío. Lo sé. Te queda bien, pero no creo que me quede bien. ¿Quizás este? No estoy segura. Haré un collar nuevo. Qué bueno que tengo un bolígrafo 3D. Mi varita mágica. Abracadabra. Ja, ja. Se ve genial, pero no es perfecto. Pero nadie es perfecto. Debería probármelo. ¿Qué te parece? Estoy pensando en cómo puedo hablar si soy una mano. Lo sé. Tú también lo quieres. Te haré uno especial. ¿Cómo va? Listo. Esto es para ti. ¿Qué opinas? Es increíble. Mi ropa. Tal vez es hora de una actualización de vestuario. ¿Qué te parece? Sí, es patético. ¿De dónde sacaste esas palabras? Está bien. Lo pediré por internet. Este. Oh, sí. ¿Rosa? Ew. No. Y no diría eso. Puedes usar un poco de pintura. Mira y aprende. ¿Qué? ¿A dónde vas? Oh, ¿eso es un vestido negro? En realidad me gusta. Me lo probaré. No está mal. Pero parece que le hace falta algo. O tal vez debería ponerle un poco de tul. No es un vestido sin tul. Hasta el esqueleto está de acuerdo. Te ayudaré. Solo ten cuidado, por favor. Ahora hay que coser. Aquí está el hilo con una aguja. Gracias. Está bien. Basta de costura por hoy. ¿Qué te parece, dedos? Me encanta. A mí también. Está bien. Lo último que queda es el peinado. No está mal. Intentaré cepillarlo. Y tal vez tenga algunas ideas. Oye, suelta. ¿Qué? ¿Serpientes? Me encantan las serpientes. Pero no en mi cabello. Se parece al cabello de mi abuela. Mi mamá siempre dice que soy igual a ella. Vamos a roquear. Levanta la mano si eres un reptil. Me encanta esa canción. Me duele la espalda. ¿Qué hay de ver una lluvia de meteoritos en la azotea? Es raro. No veo a Jackson. Debe estar aquí. Tal vez llega tarde. Lo voy a atraer con el baile. De dos, dame el ritmo. Y tú, repite después de mí. Así. Ahora sí. Y arriba. ¡Me gusta! ¡Y el dolor se ha ido! ¡Les encanta! Este es el baile de los zombies resucitados. Solo mi pequeña versión del baile de Michael Jackson del video de Thriller. Sigan así, chicos. ¡Bebidas gratis! Oh, ahí está. Sabía que vendría. ¡Genial, Merlina! ¡Guau! Eres bonita. ¿Quieres ser mi novia? Probemos. ¡Auch! ¡Esa estúpida mano otra vez! Oye, guarda tu arma en la funda, vaquero. Conseguí lo que quería. ¡Gracias a mí! Claro, gracias a ti. ¿Esa es tu mano? ¡Adiós, Merlina! Parece que elegí el estilo equivocado. Son tan espeluznantes. ¿Quién es esta Willy Wonka? Mira, tanto rosa. Ni me la comería. ¡Fuera! Ahora veo. Las tendencias en esta escuela son completamente diferentes. ¡Oh, claro! Me convertiré en la chica más genial. La chica más genial de la escuela de monstruos es Merlina. Entonces yo seré Merlina. Tengo tanto que cambiar. Cabello negro. ¿Como negro? Trabajé muy duro para crear esta apariencia. Bueno, está bien. Me prometí a mí misma que sería popular en mi nueva escuela, así que lo haré. Y estas trenzas no son fáciles de deshacer. Vamos. Un poco más. ¡Sí, lo hice! Oh, era una de ellas. Voy a estar haciendo esto hasta el día de la independencia. Estoy cansada. Y todavía no me he teñido el cabello. Dejaré los colores brillantes en el pasado. Solo hay un futuro oscuro por delante. ¿Dónde? Soy la chica más popular de la escuela. Oh, sí. Juguemos en grande. ¿Lista? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Eso es divertido! Solo un poco mareado. ¡Oh, sí! ¡Cabello oscuro! ¿Y qué es esto? ¿Un calcetín? ¡Ugh! Primer punto. Listo. Buen progreso. Soy demasiado brillante para Merlina. Necesito estar pálida. Me quitaré este saludable rubor de la cara. ¡Guau! ¡Tanto brillo! Mira, una belleza natural, tal como es. ¡Es horrible! Será mejor que la esconda antes de que alguien me vea. ¡Eso está mejor! Y ahora me voy a poner pálida. Como si tuviera una enfermedad terminal. ¡Oh, eso es demasiado! Un punto más. Hecho. Pintalabios. ¿Este? No. Quiero un color oscuro. Esto es lo que necesito. Volveré al año en que todo era blanco y negro. ¡Guau! ¡Genial! Elvis y Kennedy estaban vivos. Y aquí está el lápiz labial negro. ¡Gracias, 57! ¡Genial! Tendré los labios como los de Merlina. Y así fue como el diablo de Jersey se convirtió en presidente bajo el nombre de Donald. ¿De dónde viene ese humo? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Oh, no! ¡El horno! No puedo ser cocinera. Pero puedo ser la persona que quema cosas. El burrito se arruinó. ¡Oh, esa es una buena idea! Iba a tirar estas cosas de todos modos. Ya no quiero un burrito. Quiero ropa negra. El modo estilo Merlina está activado. Todo lo que tengo que hacer es esperar. El tiempo pasa muy lento. Se está burlando de mí. ¡Oh, al fin! ¡Guau! Un pastel. Huele bien. Pero no necesito un pastel. Necesito ropa negra. Lo intentaré de nuevo. Tomemos un café. ¿Esto es humo? ¡Oh! Eso significa que la ropa está lista. Espero que no hayan estado allí mucho tiempo. ¡Oh, sí! ¡Nosí para hornear! Bueno, ¿me parezco a Merlina? Eligiré los zapatos. No, no. Necesito encontrar algo mejor. Tal vez... No lo sé. Bueno, claro. ¿Por qué estarían aquí los zapatos? ¡Uh! Botas geniales. Tengo que probarlas. ¡Oh, lo siento! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién está en mi habitación? ¡Da mucho miedo! Pero necesito los zapatos. ¿Cómo puedo conseguirlos? Tengo una idea. Genial. Justo mi talla. Lindas botas. ¿Y qué? Tengo frío. Lo siento, amigo. ¿Y las cross? Pruébatelas. Te gustarán. Buena idea. Está bien, estoy cansada. Iré a beber un poco de cacao. Oye, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi teléfono? Recuerdo que lo dejé aquí. ¿Dónde puede estar? Tal vez en otra habitación. No está aquí. Tal vez los extraterrestres robaron los teléfonos de la Tierra. ¡Oh, aquí está! ¿Cómo es posible? Voy a llegar tarde a la universidad. Pero primero haré una funda para no perderlo. Sí, una mano. Como la que tiene Merlina. La usaré alrededor de mi cuello. Tan espeluznante y práctica. Estilo Merlina. ¿No soy una genio? ¡Auch! ¡Mi dedo meñique! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡Es un crimen de montaje! ¿Un atentado contra mi vida? No lo dejaré así. ¿Qué? ¿Sin emociones? Puedo manejarlo. Tendré que ir al pasado y dejarme sin emociones. Solía sonreír demasiado. ¡No más sonrisas! ¡No! Eso está mejor. Necesito pasar la prueba. No debería reaccionar en absoluto. Oh, eso no es fácil. Muy bonito. No debería reaccionar así. ¡Tengo que controlarme! ¡Ups! ¡No puedo! ¡Es tan difícil! Está bien. No estoy herida. ¡No siento nada! Último punto hecho. Ahora soy Merlina. Oh, sin emociones. Es hora de cenar. Lo haré como Merlina. La salsa más picante de todas las salsas que existen en esta tierra pecaminosa. No puedes arruinar los nuggets con salsa. No siento nada. Me entrenaré para manejar la calma. Wow, me arde el estómago. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agua, por favor! Me siento mejor. Espera un minuto. Antes tenía pescado. Ahora no. Voy a tener una cobra. Eso es genial. No como estos peces. Hola, escuela. Wow, ella es genial. Tan elegante. Wow, ella es la verdadera Merlina.